Creo que focalizó sobre todo en el cierre del discurso cuestiones muy importantes para los chaqueños, las cuales comparto en parte, que tiene que ver con la cuestión de tarifas diferenciadas en materia de electricidad. El Chaco necesita, o por lo menos el norte de la Argentina, necesita tener esa diferenciación de tarifas porque la verdad que somos electrodependientes, con altas temperaturas, y la verdad que el sistema eléctrico para los chaqueños se está convirtiendo en un bien escaso. Pero si se dan los aumentos de ese cheque que están previstos en la audiencia pública, la verdad que va a impactar muy fuerte en la capacidad adquisitiva salarial de todos los chaqueños. Así que si el gobernador está tratando de conseguir una rebaja en distribución y energía mayorista, es muy útil y hay que acompañarlo, evidentemente. La otra cuestión que me pareció importante es la discusión de hidrovía Paraná-Paraguay, que es un tema muy trascendente, sobre todo para el sector productivo. Nosotros en la provincia del Chaco, sobre todo el sudoeste, todo el sector productivo, necesita la hidrovía, necesitamos sacar nuestra producción, llevarla a Rosario, de ahí a los puertos internacionales. Creo que son dos temas esenciales. Después hay mucho voluntarismo, tal vez, en la cuestión del Chaco corriente. Lo venimos escuchando hace 10 años, 15 años, el nuevo puente. El tema del acueducto es otro tema que lo seguimos escuchando mucho tiempo, van a 11, 12 años que estamos escuchando esto y la verdad que el agua todavía no llega a nuestra región, sobre todo al sudoeste. Sé que hay frentes de trabajo, siempre los hubo, pero falta. El discurso del gobernador ha sido lo suficientemente amplio y esperanzador a partir de que se propone garantizar derechos. Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la educación digna, pero también derecho al acceso a internet, herramientas que hace un año atrás quizás eran importantes para un determinado sector de la sociedad, pero que hoy pasan a ser de carácter social y trabajar para que todos los chasqueños puedan llegar al mismo, como hoy lo es el derecho al agua potable, como el derecho a la electricidad. Y al mismo tiempo, plantear medidas que priorizan acciones en ese sentido. Y finalmente, cuestiones estratégicas. Cuando se habla de hidrovía Paraná-Paraguay, cuando se habla de la importancia del norte grande en ir por tarifas diferenciadas que permitan o hagan atractivo a esta región, y muy particularmente a la provincia del Chaco, para que se instalen las empresas y generen empleo, da, creo yo, margen para ser optimistas. Entonces, nosotros rescatamos eso, el optimismo y el realismo del discurso, porque en algún momento del mismo, el gobernador de la provincia hizo énfasis en lo que significa tener una economía ordenada, con déficit primario resuelto, como sucedió en el año 2020, y tratar en el 2021 de ir por la misma sienta, que permita refinanciar los pasivos y fundamentalmente tener un horizonte optimista, realista y al mismo tiempo que nos permita decir que en los próximos años vamos a salir de esto con generación de empleo privado, que es el objetivo que todos perseguimos.